Españoles, la restauración ha vuelto. El ciclo que se abrió el 15M para destituir al régimen del 78 se cerró el domingo con la debacle de las fuerzas del cambio y la restitución del bipartidismo de antes con otra apariencia, disfraz de gato pardo. Todo ha cambiado para que no cambie nada. El PSOE contra el que se levantaron los indignados se ha recuperado y ofrece pactos a los liberales. La derecha se ha dividido hasta la ultraderecha para contener su hemorragia y la nueva política que venía a revolucionarlo todo ha terminado involucionando hacia la vieja izquierda irrelevante y dividida de siempre que ahora se echa las culpas mutuamente. No aprenden que es precisamente eso lo que les ha llevado hasta aquí y que no hay un único causante sino una responsabilidad compartida. Mezcla de personalismos y cainismo, falta de pluralidad y pérdida de transversalidad. En lugar de tirarse los trastos toca reconstruir desde la autocrítica colectiva y recuperar ese espacio amplio que no ocupa el PSOE. Quienes han convertido a Podemos en una nueva izquierda unida deberían dejar a otros que lo saquen de ahí. Tienen cuatro años para despertar o poner fin al sueño. No dejemos que se duerman. Y mantengamos la esperanza.